Ya salió publicado en el diario La Gaceta el reglamento la ley número 9409, ley de la autorización al Instituto de Desarrollo Rural para que condone las deudas adquiridas antes del 31 de diciembre de 2005 con el Instituto de Desarrollo Agrario elida por el otorgamiento de tierras. Con ese reglamento se empezará a realizar las debidas diligencias para aplicar la condonación total de las deudas. Este era el último paso que faltaba para que se hiciera una realidad. Ahora sí, ¿qué sigue? En este reglamento el Instituto de Desarrollo Rural Inder empezará a realizar las debidas diligencias para aplicar la condonación de las deudas a aquellas personas físicas o jurídicas cuyos montos adotados no superen los 6 millones antes del 24 de enero del presente año. En estos casos las personas no deberán presentarse a las subfinas del INDER a realizar el trámite alguno, ya que el Instituto efectuará las gestiones de forma automática para eliminar dichas deudas. Se aclara que no se cobrará por el trámite y que será el INDER el que contactará a cada beneficiario para informarle de la cancelación de su deuda. Además, desde el 24 de enero anterior no deben continuar pagando a la institución por la deuda adquirida. Se aclara además que aquellas personas que tengan deudas por encima de los 6 millones se les condonará el 50% y estos sí deben venir a la institución para llenar un formulario. Todos los trámites serán gratuitos. Aclaramos. Ya entró en vigencia el reglamento de la ley 9409. El formulario de solicitud también lo podrá obtener y descargar en la página web del INDER y presentarlo a la oficina de la institución más cercana. La institución no cobra por ninguno de sus trámites y que estos deben de efectuarse de manera personal. Funcionarios del INDER realizarán visitas a los asentamientos para informar de los trámites respectivos a los beneficiarios. Si aún tiene dudas puede visitar la oficina LINDER ubicada en Pérez Celedón.